Hola, bienvenidos y bienvenidas acá a 360 en el canal 15 de Universidad de Costa Rica. Hoy tengo el gusto de conversar con doña Andrea Centeno, comunicadora y presidenta ejecutiva de Habdeba. Hasta que se nos hizo conversar, ¿verdad? Doña Andrea, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Un placer estar acá y sí, hasta que se nos hizo, creo que en un buen momento, casi a un año de gestión y casi a unos 10 meses de haber comenzado con la discusión de la crisis de Habdeba y cómo atenderla. Usted llegó a Habdeba con una misión. ¿Cuál fue? La misión fue tratar de estabilizarla y darle una oportunidad para que se reconvierta y se mantenga en el tiempo. ¿El presidente le pidió algo en específico? Lo que acabo de mencionar precisamente, el presidente tiene un gran compromiso con Limón y lo que buscó fue una persona que compartiera la iniciativa en medio de una crisis, en medio de una visión realmente que iba a ser muy retadora, tratar de ser lo más creativo posible y lo más responsable posible buscando darle una alternativa de vida a la institución. No, uno podía como percibir que era una institución en la que la llegada podía ser difícil. ¿Fue compleja esa llegada, doña Andrea? Digo, ya en el sitio, con el recurso humano. La gente me trató muy bien. Yo no puedo decir que yo haya recibido personalmente alguna grosería, ni mucho menos. Al contrario, eso sí, yo encontré una institución con mucha zozobra, con mucha incertidumbre, no solo por lo que estaba enfrentando en el momento en que llegue el cambio de modelo y la caída de ingresos, sino porque durante años se ha hablado de reconvertir Habdeba. Un año sí y el otro también y nunca había ocurrido. Entonces, lo que me encuentro es gente que quiere mucho la institución, pero con mucha zozobra, mucha incertidumbre, y queriendo que alguien marque el norte, queriendo que alguien apuese por la organización, y ver si ellos se apuntan en esa recuperación. Eso es lo que me encuentro yo. Sí, hay un imaginario social que ha venido, de algún modo, como debilitando esa imagen que se tiene de Habdeba, y en los años anteriores, como dice usted, no ha podido lograr robustecerse para que no tengamos esa imagen deficitaria. Ahora, usted conversa mucho con el presidente sobre el estado de la situación. ¿Tiene buena comunicación con el presidente en este momento? Tengo muy buena comunicación con el señor presidente. Para él, esto fue un proyecto importante de su gestión. Yo, obviamente, tiene una cantidad de temas en la agenda, pero yo he de decir que cada vez que le he tocado la puerta, o incluso él proactivamente se ha involucrado en saber cómo va el proceso, qué se necesita, qué retos estamos enfrentando, y también brindando apoyo. El proyecto de ley es un ejemplo del compromiso del Poder Ejecutivo, y después del Poder Legislativo también, cuando lo aprueba. Ahora que hablamos del proyecto de ley, tiene que ver casualmente con modernizar esa junta portuaria, ¿verdad?, de la vertiente del Atlántico. ¿Nos puede contar un poquito de qué se trata? Sí, cuando yo arribo a Habdeba, la primera misión o la primera encomienda es tratar de clarificar cuál era la situación financiera. Nos damos cuenta que estamos en una crisis inminente de recursos, con un diferencial muy considerable, de alrededor de 2.700 millones al mes de colones entre lo que generamos y lo que gastamos. Eso quiere decir que en lugar de heredarnos ganancias, nos hereda, en esta época tan difícil económica, deuda. Era una institución en crisis que ocupó apoyo del Poder Ejecutivo en su momento, del Legislativo, que se logró mediante deuda. Eso es correcto decirlo. Por eso es que muchos han mencionado que uno de los gastos que no estaban en su momento planificados por el gobierno y que llegaron en algún momento a desglosarse dentro de ese déficit primario que vimos este año, fue precisamente el apoyo a Habdeba, porque era una institución que ya no salía por sí misma. Después de 57 años, decía haber sido autosuficiente. Yo llego, encuentro que es un problema estructural, no de este año, no del cambio al modelo, que lo acrescenta y detona la crisis, pero por lo menos un quinquenio de mostrar números rojos, con gaps entre ingresos y egresos, unos más pequeños, unos más grandes, pero ciertamente números rojos desde entonces. ¿Cuál es el epicentro, a manera de diagnóstico, que usted nos podría decir, que hacen que Habdeba, en ese último quinquenio, nos entregue una cifra negativa? Una estructura muy pesada en términos de gastos, donde remuneraciones tienen un peso de alrededor del 70%. ¿Se refiere al recurso humano? Al recurso humano y a los beneficios que en su momento, por los regímenes que existían o que existen, pues significaba una gran cantidad de gente con una serie de incentivos que hacían que dentro de la estructura general de costos, pues obviamente fuera un peso muy grande que ya la institución no puede cubrir. ¿Se puede lograr solucionar ese problema? Esa es la misión en la que hemos estado abocados a partir de la aprobación del proyecto de ley en octubre, y para darle algunos datos que son importantes que la gente sepa, a partir de la entrada en el proyecto de ley, la planilla de octubre era de alrededor, solo planilla, sin otro gasto corriente, alrededor de 2.500 millones, a enero de este año la redujimos a 970 millones, y tenemos que seguir cortando un poquito más. Hablando de números duros en manejo del recurso humano, son 1.186 personas que para que pueda de alguna manera ser autocompositiva, Habdeba debería pensar en 300 o 400, ¿es correcto ese dato? Correcto, arrancamos en octubre con una planilla, 1.186 personas, a hoy son 665 ya, con el proyecto de modernización y los avances que lleva. ¿Le tocó al Estado financiar un poco la salida de todas estas personas, obviamente? Le tocó al Estado financiar todo lo que fueron prestaciones y derechos de ley, Habdeba no lo tenía, además de una serie de incentivos adicionales y regímenes especiales que se habilitaron, porque la ley de Habdeba es la ley no solo de transformación de la organización, sino de protección de sus personas y trabajadoras. Coincido. ¿Cuánto costó indemnizar a esa cantidad de personas que suman un poquito menos de 600 y un cachito? Son alrededor de 800 o 900 personas las que van a salir de Habdeba, y eso representa un costo de alrededor de 16.600 millones de colonas. Ese es un dinero que obviamente ha sido gestionado a partir de su llegada. Fue un dinero que se pidió a partir de la presentación del proyecto de ley del Ejecutivo, que fue un proyecto que entró a la Comisión de Gobierno y Administración, donde absolutamente todas las fracciones participantes lo analizaron, le hicieron cambios significativos, y deriva precisamente en tres alternativas de movilización de la gente, para reducir planilla y tratar de estabilizar la organización. Lo que me quiere decir, doña Andrea, es que todavía estamos a necesidad de más o menos, todavía 200 personas más que necesariamente deberían de removerse de ese recurso humano que usted lidera. Es correcto. Hay que pensar que la transformación de Habdeba y esta reducción de casi 700 plazas, casi 500 personas, inició en el noviembre 15, que fue donde culmina el mes de elección que tenían los trabajadores. Entonces, tenemos noviembre-diciembre un mes, diciembre-enero un mes, enero-febrero un mes, más lo que va de marzo. Es decir, llevamos poco menos de cuatro meses haciendo la reestructuración histórica de Habdeba. Sí, esto la ha puesto usted en una tarea tremenda de hacer cuadrar los números versus la cantidad de personas que usted tiene de frente. Estamos acá en 360 con doña Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Habdeba, pero además una comunicadora, una colega. Ya casi regresamos. Regresamos, estamos en los estudios del canal 15, Universidad de Costa Rica, en 360 con doña Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Habdeba. Entró a una marcha de transformación en los últimos 10, 11 meses. Gracias. Doña Andrea, ¿por qué es tan difícil mantener económicamente Habdeba? Y se lo digo porque hoy por hoy es difícil mantenerlo, a pesar de que ya hizo una, podríamos decir, un barrido de personas que decidieron irse de la institución porque era imposible seguirla manteniendo desde esa estructura. Todavía nos quedan alrededor de más o menos 200 personas. ¿Cómo se empiezan esos procesos de diálogo para lograr acuerdos? Es muy complejo. Es muy complejo, pero creo que llegamos a un momento histórico, a un punto de inflexión en el que se comprendieron las realidades que teníamos de frente, detonándonos. La decisión de transformación de Habdeba es una decisión eludida. Durante años yo me encuentro con estudios de reestructuración que datan del 2006, que fueron engavetados, que en su momento no se ejecutaron, por todas las consecuencias que tiene. Reducir una institución que es una columna vertebral del limón no es fácil, no se puede tomar con ligereza, tiene impacto en la provincia, pero había que hacerlo si se le quería dar una oportunidad. La ironía entre tener que transformarla, reducirla, para que pueda seguir siendo parte del limón. Pero obviamente causa mucho dolor, causa mucha zozobra, es un gran impacto para la provincia. Tomamos la decisión de hacerlo y ante su pregunta, ¿por qué es tan difícil mantener Habdeba? Como cualquier empresa, usted tiene una estructura que tiene que responder a su negocio. Si usted está gastando más de lo que produce, incluso podemos dar el ejemplo en la casa. Si usted gasta más de lo que ingresa a su casa, obviamente sus finanzas se van a venir viendo deterioradas con el tiempo. Es exactamente lo que sucedió en Habdeba. Perdimos un nicho a mercado que teníamos cautivo ante la entrada en operaciones de la terminal de contenedores de Moín, operada por APM Terminals, que viene de un contrato de años atrás, que en este momento con la entrada en operación se lleva la mayor fuente de ingresos de Habdeba, una gran porción de la fuente de ingresos de Habdeba, y obviamente nos encontramos en esa situación de la casa, donde usted sigue teniendo a su familia, tiene que seguir cubriendo los gastos de la casa, pero sin el dinero entrando. Hay una repercusión, obviamente, en temas de desempleo clarísimas para esas más de 800 personas, que de repente va a ser complejo para ellas iniciar un proceso de encontrar trabajo otra vez. Sí, las condiciones de Limón nos hicieron que en el proyecto de ley definiéramos tres alternativas que no pasan por ni un despido. De las 550 personas que se han ido, ninguna se ha ido despedida. La mitad de ellas se acogieron a un régimen de prejubilación especial que se habilitó para Habdeba, uno de los tres que existen en el país. Hay que recordar que Incofer tuvo uno, hay que recordar que Incofer tuvo uno, pues ahora se suma el de Habdeba. La otra mitad de personas, más o menos, se acogió, o un 40, 30%, se acogió a unos bonos de transformación, que es yo decido voluntariamente retirarme, me dan mi cese con responsabilidad patronal y me suman una serie de salarios adicionales. Y el tercer grupo de personas que van a rondar entre 50 y 60 personas han sido trasladadas a otras instituciones del Estado. Voy a dar un salto. Usted habló al inicio de la gran necesidad de tercerizar servicios. ¿Nos puede un poco explicar para poder entender de qué se trata ese concepto? Sí. El costo más alto o el rubro más alto en la estructura de costos de Habdeba eran remuneraciones. Por la estructura de incentivos también que tienen las personas o el personal tenía dentro de Habdeba. Cuando usted hace la contratación de ese servicio a un tercero, pues le baja una serie de costos. Al hacer el ejercicio matemático nos da, por supuesto, que es más barato contratar el servicio al mismo nivel de profesionalismo, siendo muy cuidadosos en lo que se le exige al proveedor, que tener las personas en planilla. En ese sentido, a lo que ha apostado el proyecto de ley y el proceso, y que ha sido muy duro y nos ha costado mucho, es en organizar a ex trabajadores de Habdeba con alguna expertise que mediante una sociedad anónima laboral, o una cooperativa, o una empresita propia de ellos, pueda encadenarse nuevamente con Habdeba, manteniendo nosotros el servicio que necesitamos y ellos teniendo una fuente de reempleo. ¿Por qué digo que nos ha costado mucho? Porque hacer también el cambio de chip de ser un funcionario al que le llega el salario, que no tiene que lidiar con la caja, que no tiene que lidiar con ciertos trámites, a ser el microempresario que va a tener que organizarse en contabilidad, administración, además de su expertise, pues claro que es un brinco muy grande. Hemos intentado hacerlo con ayuda al MEIC. Hay capacitaciones. Con ayuda de Infocop. Empezamos a partir de la primera semana de octubre, aún sin la ley aprobada, previendo. Cuatro grupos de empleados se lograron organizar más para sociedades anónimas laborales. No lo logramos para cooperativas, pero buscamos cooperativas que ya estuviesen formadas y que puedan absorber a gente de Habdeba que vaya saliendo. Y con las sales hay especialmente una que ha logrado avanzar y las otras tres van un poquito atrás. ¿Usted podría decir hoy que usted tiene la casa en orden? Yo podría decir que estamos ordenando la casa con muchísimo esfuerzo. No hay antecedentes de una reestructuración así en el Estado. No hemos tenido asidero para resolver ciertas dudas en el camino. Bueno, ¿quién hizo esto y cómo lo hizo? Nadie lo ha hecho. Bueno, documentemos y hagámoslo nosotros. Veamos en qué estamos fallando, qué estamos haciendo bien y también dejémoslo documentado para las que vengan detrás. Vea, qué curiosidad. Empieza a funcionar APM Terminal y llega un momento en que los buques quedan estacionados. Y así literalmente Habdeba tiene que entrar a salvarle la tanda. Nosotros tuvimos que activar, y es curioso porque no está contemplado en el contrato, por eso el contrato está en renegociación, alternativas de atención de redundancia. Y yo creo que ahí volviendo un poco, Marlon, a lo que usted decía de cuál es el imaginario colectivo de Habdeba. La atención que recibieron esos buques fue de altísima calidad. La cantidad de movimientos por hora, la gente súper comprometida, el manejo de calidad. Sí se puede. Yo he encontrado mucho talento y mucho compromiso en Habdeba. Hay un estereotipo que hay que ir rompiendo y ciertamente también hay que poner las barbas en remojo y decir todas las áreas de mejora. En eso yo no he tenido ni empacho, ni he sido tímida en decir hemos fallado en A, en B o en C. Y esto se puede reencaminar así. Pero esos días que atendimos buques, realmente yo debo decir que operativamente Habdeba demostró lo que puede ser capaz bien manejado. Ya que hemos tenido que esperar un año para conversar sobre Habdeba. Y esto en reposo ha servido para ver un avance de cómo ha prosperado su gestión. En ese sentido, yo puedo reconocer que la Habdeba que conocíamos hoy puede ser muy consecuente. Inclusive ser competente. Yo no dudo que Habdeba tenga absolutamente todo lo necesario para ser una opción de alta competitividad. Una muy buena opción en el mercado. Lo somos para otro tipo de carga que estamos atendiendo. Hay retos, eso sí, no hemos equipado durante las últimas dos décadas. Tenemos equipitos muy viejos y con eso estamos trabajando. ¿Nos tenemos que quitar el chip de Habdeba y hay que cerrarlo? Para mí sí, si no, no estaría en esta misión de tratar de darle una oportunidad. Lo que sí estoy clarísima y absolutamente todo mundo limón, incluso la misma gente buena de Habdeba, la que sabe trabajar, la que está comprometida, lo dice, este cambio tenía que llegar. ¿Había gente mala? Había gente que yo creo que como en toda organización estaba en una etapa de confort, que también creo que la gestión del talento no se había hecho adecuadamente. Las organizaciones son gente. Si usted vive bajo el estereotipo de que usted es malo, usted se lo va a empezar a creer y realmente hay gente con talento que se podía explotar más. ¿Eso hizo que esas personas se fueran y que no se montaran al garrito con usted? Yo creo que la gente tomó decisiones de acuerdo a su historia de vida personal. Hubo gente que dijo al principio no me quiero ir y después con los incentivos más bien pido por favor césenme pronto porque con eso puedo hacerme un departamentito y cambiar un poco alquilo y cambio un poco de estilo de vida. O me pongo un camioncito para transporte o le ayudo a mi hija que tiene una tienda. Cada quien tendrá su historia de vida. Lo que sí le puedo asegurar es que la gente comprometida está a bordo. Me quedo con ese barrido que hizo Andrea Centeno con su llegada a Javdeva. Estamos con la presidenta ejecutiva casualmente de esta institución del Estado que desde Limón está presentándonos una imagen dinámica de esa realidad. 360, le casi regresamos. Regresamos a Canal 15, Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. Doña Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Javdeva. Vamos a hablar sobre el Canon. Existen 12 millones de dólares que APM Terminas tiene que entregarle a ustedes. ¿Para qué sirven? Tenemos más de 14 millones de dólares en este momento y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Yo estuve más positiva el año anterior de que podríamos resolver el tema más rápido y tener una herramienta financiera y de gestión de proyectos que nos permitiera ejecutar. Ha tomado un poco más de tiempo, lo pausamos para hacerlo con buen lápiz, con letra fina. En este momento tenemos esos 14 millones y un poco más de dólares ya recibidos en Javdeva. Y lo que estamos haciendo es trabajando con el BCIE, como multilateral especializada en desarrollo, estructurando este Canon. Eso fue una decisión tomada en diciembre del año anterior. ¿Es un servicio para toda la comunidad limonense? Sí, se conforma de un 2.5 para desarrollo regional y el 5% también que da la concesión. Es un Canon de concesión y tiene que estar destinado para proyectos de desarrollo en limón. Gran reto. Hemos trabajado, no lo hemos descuidado, pero nos va a tocar trabajar más duro porque el tiempo ha transcurrido más rápido de lo que hubiéramos querido y nos va a tocar tener esa herramienta pronto para que sea también revisada por Contraloría General de la República. Eso es fundamental, eso yo. Le permite hacer un trabajo maravilloso, pero tiene que tener mecanismos de control duraderos y potentes para que la estructura sea suelvente. Históricamente existió una pugna con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ¿Cuál es el estado de la situación actual? Javdeva tiene relaciones en este momento sanas con todo aquel organismo que deba tenerlo, incluyendo el MOV. Por muchos años creo que, o lo que me encuentro yo y en mi percepción es que muchas cosas Javdeva se quedó muy solo haciéndolas en la zona. Eso no puede ser y menos en las condiciones en las que estamos, menos con el Ministerio que es nuestro Ministerio Rector. Trabajamos muy de la mano con ellos. Es el Ministerio Rector, así es. Así es, trabajamos muchísimo. Se comunica con Méndez Mata. Y además ahora tiene un papel protagónico. Y estamos sentados en una mesa de negociación del contrato a la concesión más grande de este país. Obviamente la coordinación tiene que ser muy estrecha. Así es. Respetando la autonomía que tenemos unos y otros. Javdeva es una entidad autónoma y autonomía no solo para decisiones, sino para responsabilidades. Y los canales con ellos están abiertos muy productivamente, así como lo están con otra serie de organizaciones con las que tenemos que trabajar. Ustedes solicitaron un préstamo de 3.500 millones al INDER. La ley de transformación de Javdeva, en su artículo 10, permite captar superávit de instituciones públicas no financieras. El primero que captamos fue el del INDER, 3.500 millones que tienen que ser pagados. No es un regalo, no son fondos no reembolsables. Tenemos 10 años para pagárselos de vuelta a INDER con intereses y además poniendo a responder tierras, al igual que los fondos que nos dio la ley. Cuéntanos por qué sirve ese dinero en este momento. Sí, es importante. Que se aprobó a finales de diciembre. A finales de diciembre. Aquí nada más voy a aprovechar para decir, esos 23 millones, 23 mil millones que nos dio la Asamblea Legislativa, que se aprobó por ley, que incluyen no solo prestaciones, sino también un apoyo por varios meses para planilla, tienen que ser pagados también. Es la primera vez en la historia de Costa Rica. Nos devolvemos el primer bloque en tema de modernización que lo he explicado. Sí, la primera vez en la historia de Costa Rica que una transferencia al Estado a una de sus instituciones tiene que ser reembolsada. Y para eso tendremos 25 años para hacerlo. En la situación económica que estamos viviendo, doña Andrea, ¿es fundamental? Es fundamental porque también es un signo de que las entidades no tienen que llegar a una crisis para pedir ayuda. Tienen que saber manejar la responsabilidad de lo que significan en el aparato estatal. Y los 3 mil 500 de INDER igualmente nos sirven para apalancarnos en planilla, nos sirvieron para pagar parte de los aguinaldos y algún gasto corriente, pero están usando muy sabiamente. Tengo entendido que de esos 3 mil 500 millones todavía ustedes tienen 2 mil 660 millones. Hemos usado alrededor de 1 mil 500 millones, nos quedan unos 2 mil. Unos 2 mil quedan en este momento. Unos 2 mil quedan en este momento. ¿Qué destino tendrían finalmente? Gasto corriente nos sirve a veces para apalancar el pago a la caja costalizante de seguro social, algunos pagos que tienen que ver con la planilla, lo juntamos también con los fondos que producimos nosotros mismos y que tenemos que reparar un equipo. En fin, están habilitados para cualquier tipo de gasto corriente. Pero hay que ser muy sabios porque eso es lo que tenemos y nos ha permitido operar cuando todavía tenemos un gap. La situación de Javdeva va mejorando y yo eso lo celebro porque nos ha costado muchísimo. Pero no hemos salido de la crisis y tenemos que ser muy responsables en la búsqueda del punto de equilibrio. Recuerdo porque veo que en lo administrativo su labor es muy valiosa y se le puede reconocer, pero paralelamente a eso su llegada tuvo que haber sido hipercompleja. Porque recuerdo perfectamente una frase del presidente que se convirtió en muy famosa, que era que a usted sí le podían tirar línea y a la anterior, ¿no? Entonces, ¿qué significó para usted en un momento determinado esa frase política le caló hondo? Absolutamente nada, porque nuevamente, si estar alineado significa que compartíamos la visión de darle una oportunidad a una institución, aunque eso significase tomar decisiones duras, estaba totalmente de acuerdo con él. Yo no tenía duda de lo que se me encomendó. No acepté una misión tan dura si hubiera estado en desacuerdo con él. Y comparto el interés que se tiene por tratar de que esta institución del Estado tan noble, que tiene un fin tan valioso, vuelva a encontrar su norte. ¿Cómo le va con el sindicato? Cuénteme. Desde el día uno que llegué me puse sus órdenes, empezamos a conversar. A veces estamos uno en una acera de un lado, el otro en otra acera. A veces nos podemos acercar al medio de la calle para conversar. Me refiero temáticamente hablando. Hay cosas en que coincidimos, hay cosas en que no coincidimos. ¿Cómo en qué no coinciden, definitivamente? Por ejemplo, ellos tienen dudas con el modelo de tercerización. Yo no la tengo, ni la Junta Administrativa la tiene. Eso es innegociable para usted. Eso es innegociable para mí, y ellos lo saben. Eso no significa que no escuche cuando hacen ejercicios económicos y me puedan decir en medio del proceso de transformación, que es de adaptarse día a día, que me digan, doña Andrea, corrimos números y creemos que si reduce tal departamento a tal, comparado a contratarlo por fuera, le sigue siendo más rentable tanta gente. Esa discusión sí la tenemos. Si tuviese que darle un reconocimiento a ese diálogo con el sindicato, ¿cuál sería el logro más importante? Dos cosas, que llegamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo en unos temas. El disenso. Y en los que sí estemos en la misma página, trabajarlos en conjunto. Y dos, que creo que ambas partes entendimos que compartimos el mismo objetivo. Los más interesados en salvar la organización son los funcionarios y la administración en este momento. Y eso se logró concretar a través del diálogo. ¿Qué sigue para JAPDEVA? Para JAPDEVA sigue recuperarse este año nuevamente. Seguimos en una situación crítica. Hemos cerrado ese gap o esa brecha entre ingresos y gastos, pero todavía está ahí. Tenemos no solo que recortar gastos, sino que vamos a tener que ver cómo aumentar ingresos, y eso pasa por nuevos negocios. Este año es el año en que hay que consumirse de cabeza, lograr el fideicomiso, para empezar a ejecutar fondos. Es un año donde hay negociación también de la concesión o del contrato de concesión, donde participa JAPDEVA, y además es un año para retomar el rol de desarrollo de la organización. ¿Terminará usted la presidencia ejecutiva con números un poquito de color más satisfactorios que los rojos que le entregaron a usted hace 11 meses? Yo espero que así sea, porque esa es la misión, recuperar la organización. Yo estaré el tiempo que sea necesario y que pueda aportar. ¿Se ha fijado un periodo para tener números en blanco y negro ya? Creo que este es un año en que vamos a tener que movernos hacia esa recuperación, porque no hay de dónde captar muchísimos más fondos. Estamos, como dicen a veces, en nuestras propias manos, así que para mí este año tiene que ser el año en que la estabilización se vea, si no lograda, muy cercana. Pues bueno, conversamos con Andrea Centeno. Un placer tenerla después de un año que hicimos el esfuerzo, así que muy agradecido con usted, doña Andrea. No, mucho gusto de darle información transparentemente y volver al alma mater, también a compartirla aquí. Bueno, es su casa en la Universidad de Costa Rica, entonces acá, seguimos haciendo siempre Televisión con Sentido, siga nuestra programación, por favor. Estuvimos en 360. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!